En la preparatoria ya prácticamente estamos terminando y estamos ahorita ya también iniciando el proceso de licitación de la segunda etapa que consta de la techumbre, que consta de más estacionamiento, áreas jardines y unas áreas deportivas. Ahorita lo que estamos terminando ya y como vieron en las imágenes ya está terminada y habilitada toda la instalación de los paneles solares. Es una, como dijo la alcaldesa, es una escuela sostenible en donde se va a reutilizar el agua que se va a generar por parte de los desagües o del sanitario para riego de los jardines y se va a autogenerar también energía limpia para poder llevar a cabo, pues tal vez no va a alcanzar todo el recibo, pero en muy buena cantidad de ellos sí va a poder ayudar esta generación de energía limpia.